Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal Barra Literaria, hoy quiero hablar de los ejércitos de Eveli Rosero. Esta novela fue publicada en 2007 por el autor bogotano Eveli Rosero. Quiero recomendarles esta obra porque habla sobre el conflicto en Colombia, pues el que hemos vivido desde hace muchos años y no solo porque habla del conflicto sino porque habla de una historia muy personal que puede ser la historia de muchos colombianos o de muchos, cualquier otro habitante que haya padecido o haya vivido la guerra de frente. En este caso es el profesor Ismael, él es un pensionado ya retirado pues del ejercicio de docente y su esposa también, ellos dos son jubilados de la educación, están en una edad muy avanzada y pues viven ellos dos solos. La novela empieza con una narración muy bella en la que él está cogiendo naranjas de un palo, pues él se sube como a unas escaleras y él está mirando a su vecina que es joven, tiene buen cuerpo, se llama Geraldina. Parece pues que está casado con un brasileño o alguien de este origen pues como de Brasil y es muy bella la descripción porque habla sobre guacamayas y hay frutos como la naranja o lo que él está cogiendo allí. Y habla sobre un ambiente muy verde pues está como todo floreciendo por decirlo de alguna forma y acompañado pues de este ambiente así como tan paradisiaco está el cuerpo de Geraldina que está desnuda, ella no tiene como penas de eso. Todo el mundo sabe que al viejito Ismael le gusta ver a las muchachas, ¿cierto? Pero él cree que nadie se ha dado cuenta, hasta su esposa le dice en ese mismo momento como ya deje de estar mirando, esto no le da pena, viejo verde o algo así. Entonces es muy folclórica desde ese punto de vista. Yo diría que la única narración o el único momento de una narración así tan bella es casi que al principio porque ya desde este momento en adelante se empieza a mezclar como entre el pasado del personaje, cuando se conoció con su esposa y la desaparición de muchos personajes de este pueblo, incluso la muerte, ¿cierto? Entonces vemos como estos, los ejércitos que no sabemos de qué lado son porque incluso insinúa y dice que uno de los, de las fuerzas o representantes de la ley en el pueblo se ha vuelto del otro bando, por decirlo de alguna forma, o guerrilla, no saben quién los está invadiendo y los están masacrando a todos. Ellos siempre habían sufrido desapariciones y han vivido la violencia, ¿cierto? Pero en este momento de esta narración está entrando, ya está como de frente y vamos viendo como Ismael nos va contando un poco eso, el narrador también nos cuenta sobre Ismael y también cómo él va perdiendo la memoria pero no pierde el recuerdo de su esposa. Ella está desaparecida porque a él le gustaba mucho salir a caminar, él estaba enfermo de una rodilla, entonces le gustaba mucho salir a caminar y él se fue, aunque le decían que no, que mire que la situación está muy delicada, que están las guerrillas o los paramilitares, autodefensas, no se sabe quién, están entrando, están desapareciendo, están matando y él es como, ay, a mí no me va a pasar nada, yo no le debo nada a nadie, yo no tengo nada que ver con nadie, pero en ese momento es como un día, él sale a caminar y empieza pues como todo el bombardeo, empieza así a sacar gente de las casas, a matarlos en las calles y ella está muy preocupada y obviamente se va a buscarlo, entonces en ese se va a buscarlo y cuando él regresa se perdieron los dos y ya vamos viendo entonces cómo el pueblo va quedando abandonado, va quedando solo y él también va quedando solo. Así como el pueblo va quedando solo, también vemos como Geraldina va quedando, pues queda sola, quedó totalmente sola y no pierde el recuerdo de volver a rescatar a su marido aunque le manda a decir como que váyase, no les dé plata porque también le están secuestrando obviamente y ella no, ella espera el día en que vuelva y pues obviamente ese día al parecer no llega y al mismo tiempo como Ismael, él no afronta la situación de que él no puede creer que su esposa se haya ido, ¿cierto? y es muy triste porque es como esa esperanza y ese duelo de que nunca se vivió, o sea no se ve el cuerpo muerto entonces por allá está la esperanza lejana de que regrese, pero las condiciones van mostrando que es una posibilidad remota también vemos como abandonan a personajes, hay alguien que está como paralítico, hace muchos años está en una cama creo que puede hablar y todo y lo dejaron solo entonces dicen que él se quiso quedar, esta persona pues en esta situación, que no se quería ir de su pueblo y otros dicen que fue realmente abandonado, entonces es muy difícil, son situaciones muy complejas que uno sospecha que pasan cuando hay guerras así, cuando hay tomas de lugares o de pueblos o de ciudades de esta forma así violentas, pero uno no, realmente no lo ha vivido, uno sospecha que hay violencia, que hay violaciones de que hay muertos, asesinatos, crueles incluso porque hay muchos momentos crueles aunque es una novela muy corta, hay partes demasiado fuertes sino como que tanto en tan pocas páginas, me parece que lo hizo con una forma espectacular o sea, lo hizo de muy buena forma y me parece que es la justa medida, o sea, si hay crueldad pero no es en exceso entonces ya no es vulgar, me parece que es una forma muy bella en que lo ha hecho el autor es por eso que hoy quiero recomendar esta novela porque es un autor colombiano, más allá de que haya ganado con este premio, con esta novela ganó un premio de Tuskets, creo que ganó el segundo premio más allá de ese hecho de que haya sido ganador me parece que es una oportunidad muy valiosa y muy bien narrada, muy bien lograda de lo que pudo haber sido, pues, lo que pueden ser tomas en ciertos lugares del mundo pues en este caso es el contexto colombiano con lo que uno lo puede asociar directamente pero si bien no es un tema nuevo porque son cosas que uno ve a diario desde hace muchos años pues eso no es nuevo, es muy buena la forma en que lo hace el autor o sea, su forma de narrar cada hecho y de cómo intercala estos hechos violentos con la esperanza, con la pérdida de la memoria de este hombre pero con su amor vivo sobre su esposa es de verdad una experiencia demasiado valiosa y pues si se lo han leído o si se lo van a leer déjenme en los comentarios qué les parece, qué opinan y los espero para otra reseña ¡Feliz día!